Y supone que pueda ser la situación de cualquiera de vosotros que hayáis tenido este año un rendimiento de 10.000 euros, ¿ok? Supone que ahora mismo, si vosotros vais a vuestro broker, decir, oye, rendimiento realizado con todo lo que entra dentro de la base liquidable del ahorro, que puede ser también rendimiento de opciones, que puede ser también intereses, que puede ser también Forex, aquellos que tengáis, como por ejemplo Interactive Broker, un broker en moneda extranjera, multidivisa que se llama. Y tenéis un rendimiento de 10.000 euros. Bueno, pues eso os supondría pagar 1.980, lo que es una cuota efectiva de 19,80. Por lo que he explicado antes, los primeros 6.000 van al 19, los siguientes 4.000 irían al 21, ¿ok? Hasta ahora, yo creo que clarito. Y aquí os pongo una hipotética situación. Imaginad que vosotros sois accionistas de Paypal, ¿vale? Que tenéis 100 acciones de Paypal, que la comprasteis a 150 y que ahora está cotizando a 61. Latente, en forma latente, tenéis una pérdida de 8.874 dólares, ¿ok? Y ahora viene la pregunta del millón. Oye, tengo un rendimiento de 10.000, que sé que dentro de cinco meses me va a tocar pagar unos 2.000 euros, 1.980, y, en cambio, tengo una pérdida latente con Paypal de 8.874 dólares. Para simplificar, lo pongo después. Estoy pensando que la paridad dólar-euro es que están a la par, ¿vale? Que es uno para no entrar, porque después vamos a entrar en una serie de números, de ajustes, y eso no afecta, ¿vale? A que os quedéis con la idea central. ¿La idea central cuál es? Yo quiero seguir dentro de Paypal, que esto no es que sea ni una recomendación ni nada. He puesto Paypal como podría haber puesto otra, que seguro muchos de los que lleváis estáis en pérdidas, ¿vale? Por ejemplo, Nagarro, seguro que hay muchos de vosotros que la llevan 150, 180. Nagarro tiene opciones, por ejemplo. O cualquier otra compañía que esté en pérdidas, pero que la clave es que yo quiero seguir montado en la acción. Yo creo que la acción va a remontar, pero me vendría de fábula imputarme hoy esas pérdidas. ¿Cómo hago? ¿Cómo combino las dos cosas? Quedarme dentro de la acción, por si mañana tiene un subidón, y imputarme esas pérdidas que, fijaros, son 8.874. Estamos hablando de que tenga 100 acciones de Paypal compradas a 150, que podría ser perfectamente, ¿vale? Vamos a analizar un poquito. Este es el resultado. Nosotros podríamos combinar esas dos cosas, quedarme dentro de la acción y aprovechar esa pérdida latente y tener un beneficio de la operativa de 1.672 euros, ¿vale? Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Mirad, vamos a empezar. Lo primero, yo lo que hago es vendo las acciones, ¿vale? Yo aquí vendo las acciones y como están a 61,26, vendo esas 100 acciones e ingreso 6.126 dólares. ¿Hasta ahí? Correcto. ¿Ok? Y ahora, una vez que yo he vendido esas acciones, voy a lo siguiente. Que, de hecho, en Interactive Broker no me voy a extender muchísimo más. Esto, ya los que sois alumnos, esto lo sabéis que se ve en el curso y lo vemos conjuntamente. Lo que haría es, simultáneamente, la venta de las acciones con la compra de las opciones. Para no estar fuera del mercado, ni un segundo. Pero, simultáneamente, ¿qué haría? Compraría las acciones que son equivalentes. Decía que tenía 100 acciones de Paypal, ¿vale? Pues compro un contrato. Y aquí fijaros que os he puesto una serie de flechas. Estos son importantes. La primera flecha es esta que veis. Me tengo que ir a 61 días. 61 días, no. Me puedo ir a 89, me puedo ir a 120, pero el contrato de opciones tiene que ser a partir de 60 días. Y aquí, si os acordáis cuando el año pasado ya os propusimos algún ajuste fiscal con opciones, que es una de las ventajas que tiene este instrumento, os decíamos de hacer una posición sintética. Se puede hacer también una posición sintética, pero este año os explicamos comprar una call muy in the money. Fijaros, lo que estamos diciendo es que, vale, yo con el dinero de la venta de las acciones, una parte la destino a más de 60 días para evitar lo que es el periodo de no volver a tener el mismo instrumento que me quiero imputar las pérdidas antes de dos meses. Fijaros, compro una call de Paypal a 45, muy in the money, ¿vale? Y, por ello, pago 17,20. ¿Ok? Aquí lo explicamos. Yo ahora compro las opciones de Paypal, 1720, compro un contrato, son 100, me equivale a 100 acciones, las mismas 100 acciones que tenía con Paypal, e invierto 1720. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el rendimiento de mi cartera ahora? ¿A 31 de diciembre de 2023? ¿Vale? Pues el rendimiento de mi cartera es, ya tenía un rendimiento de 10.000 menos los 8.874, porque yo he vendido Paypal, he vendido Paypal, y no considera la agencia tributaria, hay jurisprudencia que no considera vehículos equivalentes las acciones y las opciones, luego no lo tiene en cuenta, y yo he vendido mis acciones de Paypal, y he tenido un rendimiento de 1.126 euros. Paso de tener un rendimiento de 10.000 a tener un rendimiento de 1.126. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Mi cuota cuál es? Ya mi cuota no son los 1.980. Yo mi cuota fiscal, cuando haga la declaración de la renta, son los 1.126, y así, todo por el 19, 213,92. ¿Vale? Por tanto, yo tengo un beneficio fiscal de 1.766. ¿Vale? Yo creo que todo esto se entiende. Aquí lo vemos, 1.766, ¿de dónde sale? Pues, oye, yo iba a pagar 1.980 en la cuota de IRPF, y ahora pago 2.113, pues pago 1.766. Pero seguimos viendo aquí una cosa que alguien puede decir, bueno, Antonio, ¿qué es esto de pérdida por el valor temporal? Entramos en lo bonito que son las opciones, ¿vale? Fijaros, yo realmente estoy vendiendo acciones de Paypal a 61,33 y simultáneamente estoy comprando opciones de Paypal a 45. Es decir, yo estoy comprando la opción de comprar a 45 dólares 100 acciones de Paypal dentro de 61 días. ¿Pero realmente qué me están costando esas acciones de Paypal? Me están costando los 45 que tendré que pagar el día que las quiera comprar, más 17,20. Luego, realmente, 17,20 que es la prima, realmente yo estoy pagando 62,20. Estoy pagando 62,20 por tener la posición equivalente de Paypal, cuando Paypal vale ahora mismo en el mercado, lo estáis viendo ahí en la pantalla, 61,33. Esa diferencia de 94 o de 90 y tal, porque, bueno, es que el Excel te da un valor y te da otro, no es significativo. Esa diferencia es el valor temporal y, al final, esa es la incertidumbre que tú estás corriendo porque tú estás haciendo una operación aplazada a 61 días. Y ese es el valor temporal que tienen las opciones financieras, ¿vale? ¿Por qué? Porque estás haciendo, como decía, una operación aplazada, ¿vale? Pero, realmente, ahí yo lo pongo como una pérdida, pero para mí no está la pérdida. Es una pérdida, realmente, porque, claro, tú dices, bueno, Antonio, ¿tú te quieres seguir montado en las acciones de Paypal? Sí, sí, pero estás vendiendo a 61 y pico y estás comprando a 62 y pico, aunque sea comprado a través de opciones. Sí, pero, realmente, ese 0,94, esos 94 dólares, estoy comprando un seguro. Un seguro que, seguramente, valga la redundancia, no voy a usar, pero yo estoy comprando el derecho a comprar acciones de Paypal a 45. ¿Y si Paypal, antes de esos 61 días, se va a 20? ¿Va a pasar? Pues, seguramente, no. Muy pocas posibilidades. Pero, bueno, los seguros están para eso. Oye, ¿cómo seguro de que la casa se incendie? Bueno, ¿se va a incendiar? Pues, seguramente, no. Pero ahí está, ¿vale? Realmente, pensadlo. Si Paypal se fuera a 20, yo diría, bueno, yo tengo el derecho a comprar mis acciones de Paypal a 45, pues, están a 20, no ejercito mi derecho. Que si tuviera las acciones y no las hubiera vendido, esa pérdida sí me la como entera. Luego, ahí esa pérdida la pongo un poco entrecomillada, ¿vale? Y, fijaros, aquí, entonces, cuando ya hago toda la operativa, aquí tenéis el beneficio operativo, del beneficio de la operativa, que son 1.672. Es decir, yo, por saber de opciones, he ahorrado las nadades de llave sin flas de 1.672. Bueno, he puesto un ejemplo muy mundano, ¿eh? Que no es que, ya no digo, el que tenga capitales mucho mayores. Y fijaros que, al final, tengo lo mismo. Tengo mi posición larga en acciones de Paypal. Pero si alguien no se lo cree, lo comprobamos, ¿eh? Fijaros, vamos a suponer que estamos en esos 60 días. Y vamos a suponer que Paypal estaba a 61,26 y, bueno, llega a esos 60 días y está en 80. Fíjate, oye, hice bien en no vender por el tema fiscal porque, mira, ha remontado, ha crecido un 25%, ¿ves? Y es que yo lo sabía tal. Vale, si yo hubiera tenido mis acciones, ¿yo qué estaría perdiendo en ese momento? 7.000 dólares. Claro. Yo compré 100 acciones a 150. Es decir, yo invertí 15.000 dólares. ¿Y ahora qué tengo? Estamos en febrero del 2024 o casi, o principio de marzo, ¿vale? ¿Qué tengo? Pues tengo mis 100 acciones a 80 dólares, pues esas 100 acciones valen 8.000 dólares. Pues como yo invertí 15.000 y ahora valen 8.000 a valor de mercado, pierdo 7.000. Y con la compra de call que pierdo, 7.094, vaya, hombre, los 94 justo del valor temporal casualmente. Pero fijaros, aquí os lo pongo. Mi operativa con opciones, ¿cuál es? Yo invertí en las acciones de Paypal, 15.000 dólares, ¿vale? Hasta ahí, igual que si me hubiera quedado con la acción. Pero ¿yo qué hago? Vendo las acciones, luego ingreso 6.126. Ahí voy poniendo el saldo que va quedando, ¿vale? Yo ahora mismo pues tengo una pérdida de 8.874. Compro la call, menos 1.720. 10.594 el saldo que veis a la derecha, ¿vale? Ejecuto la call, claro. Si yo llego ahora a los 60 días y veo que las acciones de Paypal están en 80 y yo he comprado el derecho a comprar acciones de Paypal a 45, pues si el mercado te da el derecho, tú tienes la oportunidad de comprar a 45 algo que vale 80, todos vamos a ejercer. Y además era el objetivo, que es seguir dentro de Paypal, ¿vale? Ejecuto la call y por tanto compro mis 100 acciones de Paypal a 45. Luego desembolso de nuevo 4.500, ¿vale? ¿Pero qué tengo? Tengo 100 acciones a 80, es decir, tengo 8.000. ¿Cuál es el saldo? 7.094. Así que yo la pregunta después de ver esto es, ¿de verdad hay gente que sigue sin querer saber de opciones y que opera y que opera con acciones y que compra y vende y dice que las opciones no son para él? ¿De verdad? Eso alguien me lo va a tener que explicar a mí, como diría el otro, muy despacito porque yo no lo entiendo las opciones, de verdad son un instrumento maravilloso, ¿vale? El instrumento súper flexible. ¿Por qué? El instrumento superior